Hola a todos y bienvenidos a VisiFoodCox, soy VisiFood en el clan Sanlúcar Total. Ha tenido lugar la guerra, una guerra de 50 entre el clan Sanlúcar Total y el clan... Bueno, clan nombre árabe, un clan sirio, es verdad, era un clan sirio que nos ha dado bastante guerra, pero al final ha sido domado. Bueno, el clan Sanlúcar ya lo conocemos, es un buen amigo nuestro. Nivel 16, ahí lo tenéis, y bueno, hemos contado con una selecta cantidad de compañeros, amigos de los clanes de la sala de peligro y algún invitado de fuera, supongo. La verdad es que no lo sé, no he llegado a saber dónde son todos. Miguelín, por ejemplo, no es exactamente de la sala de peligro, aunque como si lo fuera. Bueno, voy a dividir esto en tres episodios. En el primer episodio voy a dar seis ataques, voy a empezar por los dos ataques de Giyoto, que aunque sean, supongo, del mismo jugador, son dos cuentas, o sea que voy a hacerme el loco y voy a saltarme mis normas porque sí, porque para eso las pongo yo y hago lo que me da la gana. Y vamos a empezar con un ataque que casi no va con P.E.K.K.A., solo usa cinco. Entran por ahí, bueno, de hecho seis. No he visto el sexto, pero debía estar por algún lado. Vale, lo veis, entrando a saco, como además no hay funnel que hacer porque todo está por dentro, no hay prácticamente nada fuera, pues le facilita que los seis P.E.K.A.S. entren ahí a mogollón. Bueno, congela, castillo, infierno y un par de ballestas, demostrando la buena disposición, el buen diseño de la aldea. Ahí entra el carrito a saco, se le ha quedado un poco engatillado el castillo, pero bueno, al final acaba cayendo. La reina se lo zampa. Bueno, el carrito ya ha caído porque ya ha soltado su carga letal y cae también la segunda de infierno y prácticamente todo lo importante de la aldea ha caído. Y fijaos que aunque la aldea va a dar bastante guerra aún, pues la fuerza que le queda es suficiente a puro peso para conseguir acabar con ella. Fijaos, la reina se va a quedar aislada, pero hay montones de pecas que van con el rey. Fijaos, la reina ahí aislada va a enfrentarse contra el almacén de Oscuro y no va a poder sobrevivir a ese mortero. Que es una pena que la reina se la acabe cargando un mordero, pero fijaos ahí, si se llega a ir un segundo antes, ya no cae. Bueno, tenemos ahí una enorme cantidad de bolicheros, hay varios pecas, está el rey. El único problema ahí es que se le abren las tropas y cada una va por un agujero y podéis ver como todo lo que va con esa bruja, esos bolicheros y tal, todo eso va a morir. Y sin embargo, lo que acompaña al rey se va a quedar vivo porque va a contar con los pecas y va a contar con suficiente protección. Y esos dos bolicheros que van por detrás del rey y los pecas van a causar muchísimas más destrucción que cualquier otra tropa. Por lo tanto, lo importante de verdad es que tus tropas de destrucción, como son los bolicheros, pues vayan bien protegidos y no se nos mueran. Los pecas evidentemente son tropas mixtas que tienen muchísimos puntos de vida y muchísima capacidad de destrucción. Bueno, ahí se muere el rey, quedan los dos pecas, creo que son dos o tres, no lo sé. Los bolicheros se abren, uno va por la mina, el otro va por la torre bombardera, lo cual está muy bien porque evitará que el peca se coma la explosión. O los pecas, vamos. Es que en realidad tampoco sé cuántos hay, no sé, puede haber dos o puede haber tres. Dos, parece que son dos. Bueno, ya está, ahí se acabó. Bueno, pleno de Giyotto, vamos a pasar a un ataque también casi sin pecas, realizado por Giyotto 2. Perdón, la voz y el sonido yo no sé qué tal es porque cuando uso estos cascos no suele ser muy bueno. Pero ahí vamos también, seis pecas. Y a pa' dentro. Usados al modo de como yo uso los gigantes y sigue siendo una tropa efectiva. El ataque es feo de cojones cuando lo haces así, es más bonito que otro, pero es muy efectivo. No me gusta que el juego evolucione por ahí, pero desde luego entiendo perfectamente quién lo hace. Bueno, llegamos al centro de la aldea, sobrevienen todavía los dos reyes, pero ya el problema es que te pudiera pillar las infiernos a alguno de los reyes, que es muy fácil. Yo ahí hubiera llevado algún hielo más, no sé. Pero bueno, ahí está, se ha limpiado todo lo importante de este pleno. Parece que, este en este ataque no lo había visto, solamente lo he visto empezar. Pues parece que va a ir un poquito más sobrado que el otro, ¿no? Se le ha muerto la reina sin tirar la habilidad, es una pena, porque si tira la habilidad la reina se limpia toda esa zona y ya no queda prácticamente nada. Pues entonces vamos a sufrir al final como perros, como nos ha pasado también en la otra. Aunque bueno, sigue habiendo muchísimo peso en esos pecas que acompañan al rey. Un rey todavía con habilidad. Hay bolicheros que están bien colocados, hay un peca más por arriba de los que había antes. Los bolicheros aguantan muy bien porque van escudados y hacen una destrucción terrorífica. Se nos muere uno o dos pecas, siguen quedando creo que dos. El rey con la habilidad y quedan todavía los bolicheros. Que en este caso creo que son tres. Vale, solo queda aquí una torre de magos que tampoco es que vaya a costar un trabajo ingente destruirla. Tirará la habilidad del rey supongo. No, ni la tiró, si la tiró, al final la ha tirado. Bueno. Pues vamos al tercer ataque. A nuestro buen amigo Juanma, al que tuve el privilegio de conocer el otro día. A él, a su encantadora esposa y a sus pequeños diablillos. Unos chicos estupendos. Un niño y una niña. Bueno. Empezamos por abajo. Haciendo un funnel perfecto. Colamos el carrito. Cae la trampa tornado. Que la verdad es que he puesto ahí yo creo que es un error. Me voy un poco más adelante. Llega el carrito a la zona del veneno. Y llega el momento, el momento cerdo, que es cuando ya ha caído todo lo que tenía que caer. Una vez sin castillo, sin reina, nos vamos ya a por lo definitivo. Que es intentar acabar con las defensas cruciales que le quedan. Perdón. Sigo, de verdad, sigo con la voz hecha polvo. Y en cualquier momento me quedaré sin voz y tendré que dejar el vídeo. Es lo que hay. Perfecto, ha alfombrado el camino de los cerditos. Con unas curaciones de forma que llegan al final perfectamente sobrados. Y listos para liquidar las pocas defensas que han ido quedando. Porque la incursión ha sido muy poderosa. Fijaos que todavía está viva la reina. Ha dado mucho por el saco. Y ya final, plenazo de Juanma. Y ahora nos vamos, no sé muy bien cómo se pronuncia esto. Cuando lo he leído no me ha quedado claro. Es una H, vale. Es Chinone Hand o algo así. Perdonadme un momentito. Estoy mirando otra cosilla. Ya está. Volvamos con Chinone. Que en 24 minutos tengo que hacer un ataque con la otra aldea. Con otra de las aldeas. Y como no me donen, pues voy a perder el efecto de las pociones. Y es una pedazo de putada. Bueno, vamos al ataque de Chinone. Vale, se hace un funnel perfecto. Sí, estoy jugando mientras estoy grabando. Hoy estoy muy, muy vago. Bueno, la idea ya sabéis cuál es. Es matar, en este caso el rey. Últimamente veo que hay mucho interés en matar el rey en este tipo de ataques. Matar rey, matar reina. Cargarse, por supuesto, el pollo. Y ahí, pues el castillo. Y si puedes llevarte algún infierno por delante, mucho mejor, que es el caso. Bueno, y ahora ya soltamos los cerditos. Y alfombramos su camino con curaciones. La reina todavía con la habilidad. El jardinero todavía con la habilidad. Ay, que se nos va a morir el jardinero. No. Yo creo que ya tiraría, yo ya tiraría la habilidad al jardinero. Porque es que, si no, se nos va a quedar ahí un poco a desmano. Ahora, venga, dale ahora ahí. No, no, le he dado la habilidad a la reina. Se nos está quedando. Venga, que tienes ahora todas las tropas ahí. Joder, qué cabrón. Sin one hand. Sin la habilidad del jardinero. ¿Qué la necesita? Eso es pa' maricas, hombre. Nada, ahí sigue el jardinero. El solo, puritito macho. Tira un hielo. Tira la habilidad del jardinero al final. Qué cojones, ahí vamos. Sí, señor. Bueno, ya damos a un ataque de Sirpit. Y luego daremos uno de los dos plenos de Raúl de TH11. Raúl TH11. Que, bueno, como ha hecho dos plenos, ha hecho guerra perfecta. Y es TH11, solamente voy a dar uno de los dos. Recordad que cuando los da, cuando es un TH12, suelo dar los dos. Suelo. Y hoy también. Bueno, hoy no, porque seguramente voy a dar esto en varios días. Pero bueno. En esta guerra voy a dar también los plenos de TH12. Los voy a dar todos. O sea que a William Wallace, que también ha hecho una guerra perfecta, le daré los dos plenos. Bueno, perdonadme que me he ido un poco de madre. Ha soltado su incursión. Se ha cargado el castillo, la reina enemiga. Y le ha faltado liquidar el pollo. El pollo ahí a mí me parece importante. Bueno, tenemos ahí a los mineros que van a cargarse primero al rey. Y están sufriendo ya la pollez. No sé el daño que les ha hecho, pero afortunadamente ya están fuera de tiro. Unse la segunda curación, por si acaso, por si acaso estaban demasiado dañados. Ahí les pilla el tornado por los pelos. Y ahí estamos, en ese punto en el que son los mineros contra el mundo, con la ayuda inestimable de ese electrosapo que va por las 11, ya por las 10. Vamos a ver, porque todos sabemos que es un pleno, porque lo hemos visto antes. Pero esto visto en directo, visto en realidad, pues es mucho más emocionante. Por eso seguramente os gustan más los directos que los enlatados, como este. El problema que tengo yo con los directos es que estoy llegando todos los días tardísimo a casa y llego con sueño y no me apetece hacer directos. Y es un poco complicado, porque tengo que decir un día que yo tenga ganas, que haya pensado en que voy a tener ganas. Y es que últimamente mi cuerpo me falla un poco y me quedo dormido enseguida. Tengo que anunciarlos en directo, lanzarlo... Me ha complicado lo que veo. Bueno, vemos como, salvo que esa torre bombardera nos diera un susto tremendo, pues ha conseguido superar... Sí, sí, nos ha dado un susto tremendo la torre bombardera. Madre mía, lo que ha quedado es poquísimo. Vea, hay como dos mineros o tres como mucho. Dos, creo que son dos. Madre, la torre bombardera que escardada ha hecho. Debería haber como ocho o nueve mineros y se han muerto casi todos. Bueno, pues ahora vamos al último ataque de este vídeo, que es el ataque de Raúl de TH11. Raúl TH11. Y vemos... A ver, la idea es un ataque, pues un poco de ese estilo que estamos viendo últimamente, que es colar el carrito. No se va a preocupar de matar ese tampoco, se va a preocupar de matar al pollo. Hay más interés en matar a los dos héroes y, por supuesto, al castillo. En este caso se llevará por delante una de las infiernos, porque si no malvamos. Tira la vida del jardinero, yo creo que muy oportunamente. Vamos a ver... O sea que no hace falta matar el pollo para conseguir hacer ese tipo de ataques. Yo pensaba que sí. Que cuando no matabas el pollo no salían. Bueno... Se ha cargado cargando el pollo bastante más tarde. Los cerditos ya estaban en juego. Los va ayudando. Hay algún bolichero, un bolichero, creo solamente, que va limpiando por fuera. La reina y el jardinero están apoyando a los cerdos. Ahora se quedan atrás. La reina, por lo menos, el jardinero yo creo que les va a seguir. Y fijaos que limpiamente va a acabar. Le quedan pocas tropas de limpieza, pero con la cantidad de cerdos que tiene y con la reina viva, no va a ser un problema. Tremendo. Plenazo espectacular de Raúl. Qué bien poder cerrar tan en alto el vídeo como con este pleno. Porque fijaos que qué superioridad más espectacular. Le ha quedado toda la piara. Es que hay por lo menos... 12 cerdos deben quedar por lo menos. Es que es un montón. Qué tremendo. Bueno, pues tengo poca voz, pero habrá que despedirse en condiciones. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Excelsior!